Los lunes, hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Vigilado Super Salud. Muy buenas noches, Colombia. Cundinamarca, región que progresa. Son las 10 y 25 de lunes, 23 de mayo. Y les damos la bienvenida al sorteo 4595 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización, se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que la Cundinamarca premia la serie y el combinado del mayor. Y prepárate, porque en junio viene un cundi regalo. Pronto daremos mucha más información. Atentos, apostadores. Aquí está el número del ganador. El número es 2722 de la serie 235. Verifiquemos juntos feliz ganador con el número 2722 de la serie 235. Delegado a la Secretaría Distrital. Confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto el resultado. Felicitaciones a nuestros apuestadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando su lotería de Cundinamarca y el próximo martes, hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.